Hola que tal amigos como están todos una vez más aquí Roberto haciendo un video muy especial para ustedes en este día quiero compartir ya que he recibido muchos mensajes de ustedes de algunos de los que ven mis videos y me preguntan siempre que parches recomiendo para la batería sabemos bien que hay muchas marcas muy padres en el mercado que a mi me gustan pero yo siempre he optado por una marca muy especial que a mi me encanta así es que espero poder compartirles con ustedes este video de que marcas de parches me gustan más listo amigos continuando con el video vamos a mostrarles esta marca de parches que a mi me encanta tal vez algunos de por ahí van a decir Evans, Rimmel, dejen abajo su comentario cual marca de parches creen que sea vamos a abrir esta pequeña caja, ni tan pequeña, tiene un buen tamaño yo actualmente me gusta comprar mucho en una tienda que se llama Sweetwater la verdad la recomiendo mucho, es una tienda donde encuentras infinidad de ya sea artículos de batería, de guitarra, bajos, amplificadores lo que necesites para tu estudio, para tu iglesia, para tu banda, ahí lo puedes encontrar así es que me llegaron algunas cajas también, algunas otras cajas que encargamos por Sweetwater quiero compartirles este unboxing de estos parches listo, ahorita no me van a estar viendo pero vamos a enfocarnos en la caja que es lo que contiene lo que encargamos regularmente las cajas vienen selladas por protección pero como yo vivo en Tijuana así es que al cruzarlas en la aduana muchas veces revisan para ver que tiene la caja adentro entonces ya tiene una abertura entonces vamos a compartir un poco de lo que siempre viene cuando compras en Sweetwater empiezas a abrir tu caja y siempre viene un manual de lo que es Sweetwater, sus políticas de garantías, sus políticas, sus normas para cuando te atienden sus normas de chequeo de la mercancía, siempre se fijan que la mercancía venga 10 de 10 entonces siempre te viene tu librito y tu sticker de Sweetwater así es que esa es la primera cosa que viene lo voy a poner por este lado también siempre viene una bolsa que siempre protege los artículos que vienen, la verdad esto a mi me encanta porque para hacer una tienda en línea se preocupan mucho porque tu artículo siempre llegue de buen estado, de buena calidad así es que esto es un 10 de 10 también para mi me encanta y tenemos aquí mi marca preferida de parches como pueden ver los que pusieron Rimo acá abajo la verdad tienen un 10 igual los que pusieron otras marcas no importa también nos encantan así es que vamos a mirar que tal tienen estos parches la verdad ya los he visto, ya los he usado, me encantan pero quiero compartirles con ustedes y quiero que miren el logo de esta marca para que si quieren comprarlos, los busquen y los tengan vamos a abrir esta pequeña caja y este es un set que yo encargue para mi batería de estudio así es que cuando los abres, también siempre vienen acomodados por tamaños aquí pueden ver algunos otros modelos que están disponibles de la marca Rimo, la verdad que a mi me encantan entonces vamos a ver el parche en sí vamos a sacarlo de la bolsa siempre viene en una bolsita que también me encanta porque no se rayan no se maltratan y vienen muy bien empacados para cualquier tallón que hagas y no se lo lleva de la bolsa y no el parche entonces abriendo la bolsita digamos que es un parche blanco le llaman cutter que es con una cobertura como arenada este parche es de dos placas dos capas de 7 milímetros y como todos sabemos Rimo siempre en medio del parche le pone como un aceitito muy especial que a mi en lo personal sí siento que me da un brillito muy especial esa cobertura plástica, ese aceitito que le ponen entonces esta marca de parches para mi es la número uno me encanta, tal vez habrá músicos que les guste Evans, hay otra marca que se llama Aquarium hay infinidades de marca pero en lo personal me encanta esta marca y este modelo para que lo miren por ahí en la cámara es el Pink Stripe Cutter de hecho viene en blanco viene transparente y ya hicieron un modelo en negro así es que pueden entrar a la página de Sweetwater y buscarlo recuerden que este es el del ladrito color como entre gris y azul la verdad no sé cómo decir el color pero yo lo miro un poquito más gris que azul entonces recuerden que ese es el modelo Remo Pink Stripe Cutter que es como con cubierta que es arenosita la verdad me encanta mucho este parche siguiendo con el video tenemos la medida que este es un 10 este es un 12 tenemos el otro que es el 14 que este es de la tarola igual también me encanta para grabar en la tarola siento que tiene un armónico y un sostén muy bonito este es el 14 y tenemos el último que es el del Tom número 16 la verdad espectacular es parche algo que me estaba dando cuenta y miré en la página de Remo es que en la parte de atrás se puede observar que en la orilla le ponen como un material que es como si fuera como telaraña yo así lo digo no para simplificarlo pero es como si fuera una telaraña que según ellos te ayuda mucho en los armónicos que no hagan tanto cuando afinas un ton entonces vamos a instalárselos a la batería vamos a probarlos vamos a calar la diferencia de sonido entre esos parches y los que tenía anteriormente que son unos Evans Level 360 60 entonces vamos a instruir Gracias por ver el video. Y listo amigos, ¿qué tal les parecieron? Dejen su comentario en la parte de abajo, me encantaría saber qué opinan ustedes de estos parches, qué opinan del sonido que se obtuvo. La verdad es un gusto compartir con ustedes reviews también en este canal que son para ayudar a cada uno de ustedes que a veces tienen alguna pregunta, alguna duda y me la hacen saber siempre por mensaje. Así es que dejen sus comentarios, denle like, compartan este video. Esperemos poder seguir haciendo más videos para compartirles a ustedes cómo yo afino, cómo yo toco, cómo es lo que me gusta utilizar, cuándo lo utilizo y dar consejos de esto que tanto nos apasiona que es la música. Hasta luego amigos, que tengan un excelente día, tarde o noche por donde sea que nos estés viendo. ¡Hasta luego!